les voy a enseñar cómo poder poner música con tu teléfono al estéreo de carro por bluetooth sin que el estéreo tenga bluetooth o sin cable auxiliar y es con este aparato entonces vamos allá miren manda ya estamos aquí en el carro este carro no tiene ni auxiliar ni bluetooth es 2007 pero este tipo de carro ha sido un poquito de cosa pues quitaré esto y voy a poner un estéreo con bluetooth porque no sé me gusta que se vea original entonces por eso compré este aquí está el aparato aquí está se conecta el encendedor aquí tiene para cargar lo que es el teléfono para poner una memoria con música para adelante para atrás para cambiar la luz para contestar cómo funciona bueno aquí como estoy grabando con el iphone me traje a mi teléfono que es un samsung para hacerlo con este entonces ponemos el dispositivo aquí una vez que ya está vamos a prender la mano el carro y miren ahí está bueno entonces ahí está el aparato no nos vamos al teléfono a ver permítame vamos a desbloquearlo aquí en teléfono aquí en teléfono aquí en teléfono nos vamos a bluetooth donde está bluetooth y vamos a buscar el dispositivo ese el dispositivo es es este vete card kit aquí está le picamos dice vinculando y le ponemos vincular y ya ahí se escuchó que dice conecte qué ventaja hay la ventaja que tiene es que cuando tú prendes el carro automáticamente conecta rápido no tienes que hacer nada bueno ahora vamos a ir a youtube y vamos a probarlo vamos a poner música sin copyright música sin copyright ahí está vamos a poner subimos el volumen escuchen miren le cambiamos cambiamos ¿necesitas una lana esta quincena? ven entonces ya la estamos cambiando ahora este es bluetooth 5.0 jala muy bien ¿qué otras cosas tiene? bueno tú ya de aquí puedes cambiarle lo que es la canción tiene unos botoncitos tú le cambias lo que es la canción puedes picarle aquí y cambiar el color ahora tú vas a decir bueno pero ¿cómo se conecta? automáticamente cuando tú pones este aparato aquí conectado se pone en estación 85.9 y tú tienes que poner en tu radio esta estación le pones por ejemplo aquí le pongo modo manual y miren ahí yo puedo brincarme a la 87.7 107.9 por ejemplo 87.7 y luego acá está en la 87.9 bueno le dejas picado al botón a la perilla y ahí está parpadeando y lo voy a bajar a la 87 y automáticamente ya está vinculado miren 87 y 87 y vamos a ver cambié la estación 2 abajo y vamos a poner música para que vean que ya quedó vamos a poner el eje sur volumen y le adelanto oigan ahí está como dato cuando pones bueno en este caso pongo la música de aquí de este dispositivo por YouTube se escucha un poquito más querido de lo normal ejemplo el carro normal suena al 100% cuando lo conectas con el teléfono suena un 90% y cuando pones de YouTube suena como de un 80 pero suena de muy buena calidad de hecho no hay interferencias no se escuchaban interferencias pero igual a veces hay que buscarle una señal por ejemplo yo a mí la que me funcionó mejor fue la 87.9 esta como que hace un poquito más de ruido pero ya la 87.9 no sonó nada no hay ningún ruido se escucha muy muy suave no escucha la música de hecho ni parece que es radio nunca se escucha que baje suba la música en mi caso en mi stereo con mi iPhone que es el que yo lo uso entonces puede que ustedes sí ustedes no pero bueno entonces aquí está el aparato aparte le dan chequen esto o sea le da una vista muy muy chida lo que es al carro y aquí puedes cambiar la luz miren y esa luz es muy potente vean desde aquí se ve la luz entonces está muy bien lo recomiendo entonces sí lo recomiendo este para que lo compren miren aquí está el aparato está muy sencillo les voy a poner el link en la parte de abajo del que yo compré no me están pagando no nada pero se los voy a poner para que este ya lo calé yo entonces yo estoy seguro que sí funciona por eso lo estoy recomendando este porque hay muchísimos de muchos precios pero no sabes si no funciona si tengan un problema porque he escuchado otros de un amigo que tiene uno escuchaba mucho la interferencia estaba la música y escuchaba pero con la música y con este que yo estoy usando no se escucha nada se escucha la música sin ruidos entonces este sí conviene si les gustó el video suscríbanse ya saben que estamos subiendo videos de la moto de este carro de los demás proyectos que tenemos me apoyan mucho si se suscriben y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye chau